Cuando estamos por lanzar nuestro proyecto musical es muy, muy fácil caer en alguno de estos errores. Yo misma he caído en muchos, si no es que en todos, en algún punto de mi vida. Te los comparto para que no pases por ahí y puedas cometer otro tipo de errores. Y luego quizás hacer un video al respecto que calme un poco tus frustraciones. Y le enseñe al mundo que has crecido y evolucionado como músico a lo largo del tiempo. En fin, esto pues. Una mala impresión es difícil de borrar. Si te aventaste como gordo en tobogán con tu primer sencillo que fue francamente malo, va a ser complicado que la gente que te escuchó con ese sencillo malo quiera volver a escucharte cuando ya no seas tan malo. Piénsalo, si ves a alguien maltratar a un perrito y luego te lo encuentras tiempo después intentando adoptar en algún tipo de refugio, no vas a pensar. Seguramente este dude cambió mágicamente y ahora es un buen ser humano capaz de darle un hogar amoroso a otro ser vivo. No Rubín, eso no pasa. Y lo mismo va a pasar contigo. Espera, no comas ansias. Espera lo suficiente hasta que seas capaz de entregarle un producto de calidad al mundo. De cualquier manera vas a seguir creciendo y desarrollándote como músico a medida que trabajas en tu proyecto musical. Pero el chiste es que el punto de partida sea lo suficientemente digno como para permitirte entrar a la mente y el corazón de las personas. En esta época pandémica y un poco post-pandémica, la cantidad de veces que me preguntan ¿Puedo ganar dinero subiendo bits a Spotify? Es increíble. Y la respuesta es... No. Lo que pagan por stream en estas plataformas es realmente una basura. Y no, no me malentiendas. Definitivamente es una manera de hacer dinero, pero es que creo que estás pensando en el proceso al revés. Necesitas una fanbase que sepa apreciar tu trabajo, tu calidad y tu proyecto antes de empezar a hacer dinero. Y por otro lado, hay otras maneras de hacer dinero con tu proyecto musical. Que claro, estoy consciente, es uno de los objetivos. Cada día hay más oportunidades de hacer presentaciones en vivo, por ejemplo. Y si en tu ciudad todavía eso no se puede, porque pues... Aprovecha ese tiempo para profesionalizar aún más tu proyecto. O quizás hacer un concierto vía streaming. Pero recuerda, el dinero viene siempre después de demostrar la calidad. No antes. No pretendas pagar tu deuda en Coppel con streams de un beat fabricado para ese fin. No va a pasar. No me repeles Rubén, ya sé que no te gusta tocar cumbias. Pero si sigues clavado en el punk rock, que no te implica más reto que los cinco acordes en quintas que ya te sabes, ¿cómo vas a hacerte herramientas para componer cosas que suenen innovadoras? Quizás meterte en el borrascoso mundo de diferentes géneros musicales te permita adquirir habilidades que te permitan tocar tu género favorito de una manera más integral. No tengas miedo. El aprender a tocar la lambada no implica que tengas que tocarla en vivo. Solamente implica que puedes aprender de ese proceso. Si lo que buscas es profesionalizar tu proyecto, eso quizás implique hacer alguna inversión económica o algunas inversiones económicas. Cualquier proyecto serio en cualquier ámbito va a requerir que le metas lana para luego recibir más lana. Y quizás una de las maneras más inteligentes de invertir tu dinero sea en educación. Sí, más que en equipo o grabaciones fresas o producciones de videos súper increíbles. En esta época del señor internet es facilísimo aprender cualquier cosa gratis. Y eso está muy bien. Eso está a poca madre. Pero definitivamente una persona que pueda observarte y que te oriente y que pueda corregirte es algo que va a aumentar tu nivel de aprendizaje. Sobre todo para quizás evitar lesiones a mediano o a largo plazo. Si eres cantante y estás siguiendo instrucciones de tu curso online, quizás algo esté siguiendo mal y puedas lastimarte. Y las recuperaciones. Las recuperaciones no son sencillas, gente sensual. Lo mismo pasa con cualquier otro instrumento. La posición es importante. Y si tienes a alguien que corrija en persona tu posición, puedes evitarte muchísimos problemas y vicios que luego sea muy complicado erradicar. Y no, no te estoy diciendo que seas el one man band de hagas todo tú. Porque eso, eso no va a traerte buenos resultados. Entre otras cosas porque es bien, bien complicado ser objetivos cuando nosotros hicimos todo el trabajo. Todo nos va a sonar hermoso. Necesitas gente a tu alrededor que trabaje en tu proyecto contigo. Pero el hablar el mismo idioma que todos ellos te va a ahorrar mucho, muchísimo trabajo. Por ejemplo, poder grabar tus propias maquetas para que el proceso de producción sea mucho, mucho más simple es una habilidad invaluable. Y en términos de teoría, tu nivel de composición puede irse a las nubes. Al mismo tiempo que te será más sencillo comunicarte con los intérpretes de lo que sea que acabas de componer. Porque no es lo mismo hacer esto. Mira, mira, el acorde es así, con el dedito, este dedito de aquí, ajá, en el que sigue para allá, ajá, más en la cuerda de abajo. ¿Qué es esto? Es muy sencillo, es un 2-5-1 en fa mayor. Podemos checar distintos voicings para ver cuál suena mejor. Este punto está relacionado de muchas maneras con el punto anterior. Si bien no es necesario que seas un virtuoso en todos los instrumentos, porque pues sería muy, muy, muy complicado. Sí es muy útil al menos conocer y familiarizarte con los que incluye tu banda. Puede que seas bajista, pero si no entiendes del todo cómo funciona la batería, vas a tener muchos, muchos problemas a la hora de comunicarte con el baterista. O si eres como yo y amas locamente las cuerdas y quieres incrustar un cello en absolutamente todas tus rolas, conocer al menos el registro del cello y saber hasta qué punto es humanamente posible hacer ese acorde de onceabas en él, te va a ser muy útil. Te voy a contar una breve historia. Hace ya un par de años fui a un concierto de música de academia en el que tocaban unos amigos. Me advirtieron que no fuera, pero no hice caso. Quizás se vi, pero ese no es el punto de esta anécdota. El punto es que iban a tocar el trabajo de una compositora nueva. Era algo semi-considerado contemporáneo, aunque más bien era algo horrendo sin estructura ni musicalidad alguna. La cosa aquí no es lo horrendo de la obra en sí, sino que una vez terminado el concierto, nos fuimos a cenar, estos amigos músicos y yo, y me cuentan lo siguiente. Resuelta ser que llegaron a los ensayos con partituras que no podían reproducirse en su instrumento. Y no, no estamos hablando de un instrumento. Estamos hablando por lo menos de cinco instrumentos diferentes. Uno de los contrabajistas tuvo que hablar con la compositora y explicarle de trece maneras diferentes por qué su línea no podía tocarse de esa manera. Y la respuesta de la compositora fue, posas algo más o menos así. O sea, dude, qué perro oso. La neta es que ya en el contexto de la pieza, bien pudieron sacar una docena de gatos y asesinarlos en vivo en el escenario que hubiera sonado más o menos a lo mismo a lo que sonó la maldita obra. Pero por favor, por favor, amada y sensual criatura, infórmate para no ser como esta compositora horrible. Si tu objetivo es ser un rockstar, adelante, lucha todo lo que puedas luchar para llegar hasta donde quieras llegar. Pero ten presente siempre que el camino es largo y está lleno de subidas y bajadas y a veces las bajadas son más pronunciadas que las subidas. ¿Verdad, Totopo? Dile ahora a la cámara. Él es Totopo. Y aprende a disfrutarlo todo y a aprender de todo. El mundo de la música es padrísimo, pero también requiere un montón de trabajo. Así es que no esperes a ser el siguiente John Lennon para sentirte realizado. Aprecia el paisaje del camino y no solo el destino final. Adiós. Adiós.